bien hoy lo que vamos a ver es hacer nuestro primer informe primero que son los informes, el informe es una manera elegante de poder presentar los datos que nosotros hemos filtrado en una tabla en una consulta etcétera es una manera a la hora de imprimir de poder presentarlo bien bien bonito con unos encabezados etcétera entonces es bastante fácil porque realmente nosotros ya el trabajo ya lo tendríamos hecho bien si nosotros queremos hacer un informe nos vamos a ir a crear y le vamos a decir que queremos hacer un informe podemos hacerlo por diseño de informe o por asistente hoy vamos a ver cómo hacerlo por asistente me voy por asistente y elijo aquí van a salir las tablas y las consultas entonces yo puedo coger una de las consultas que yo he hecho o una de las tablas vamos a suponer que yo cojo y le digo que quiero una consulta de aquí de esta que tengo lista alfabética de productos yo estoy usando la base de datos de net1 que la tienen debajo en la descripción del vídeo y vamos a meter lo que queremos vamos a poner el nombre de producto que quiero por ejemplo el precio de unidad y se me ha ido el dedo voy a volver para atrás a poner todo el nombre de producto el precio de unidad que sería este y bueno y todo lo que necesite y vamos a suponer que quiero también el id del proveedor bien entonces le doy siguiente y el aquí ya me dice cómo va agrupar va agrupar primero por proveedor y luego el nombre del producto y el precio de unidad que parece lo lógico también esto yo lo podría mover porque si digo no quiero por precio de unidad entonces él me lo va subiendo bajando como yo quiera pero en principio en este caso aquí tendría id de proveedor precio de unidad y luego nombre del producto o podría ir jugando con ello bien en principio nos vamos a quedar así le damos siguiente y aquí le puedo decir si quiero porque por cual quiero que me salga en orden alfabético en ascendente o descendente o sea luego quiero que el nombre del producto me salga en ascendente pues le doy siguiente y aquí esto sería un poco el esquema no puedo poner en horizontal lo puedo poner en vertical y aquí tengo una distribución entonces yo en mi caso me voy a quedar en este que pone esquema y le voy a dar horizontal podemos coger el que queramos le damos siguiente y aquí vamos a llamarle a este 00 informe ahí lo tendríamos le damos finalizar y ahora nos va a salir ya el informe como ven aquí pues nos ha salido el informe que como ven está bastante más bonito y bueno nos hará todas las páginas que necesitemos ahí vamos viendo y luego todo esto pues nosotros lo podríamos modificar yendo a la zona del diseño del informe si cierro aquí aquí tendría el diseño del informe que ya lo vamos a ver en entregas posteriores como hacerlo también a mano entonces tengo las dos opciones vista informes y ésta entonces ésta está bien porque en este caso nos va a permitir pues eso presentar imprimir o lo que queramos con ello y ahí se nos quedaría el informe el informe como he dicho lo podemos hacer de una tabla desde una consulta desde mezclando a la vez de datos de varias tablas siempre que estén relacionadas o sea como ven es bastante fácil de hacer con el asistente entonces lo que vamos a hacer hoy es llevar nuestros informes a otro nivel y es poder hacer operaciones dentro de un informe o sea que si nosotros tenemos una serie de cantidades que son similares y queremos que nos la sume que nos la saque la media o cosas así dentro del mismo informe sin tener que irnos a hacerlo en la en el formulario en la tabla etcétera bien pues vamos a ver cómo se hace eso bueno primero nos vamos a crear un informe nos vamos a crear y vamos a coger el asistente para informes como hicimos el otro día y vamos a coger en este caso la tabla pedidos vamos a buscar por aquí ya saben que yo estoy usando la base de datos de nectuno que le dejo el enlace en la descripción del vídeo bien entonces yo voy a meter aquí por ejemplo el id de pedido voy a meter el cliente y voy a meter el cargo por ejemplo bien entonces ahora le daría siguiente en principio que me lo marque por id de pedido le doy otra vez siguiente siguiente y luego bueno aquí como decíamos elegimos lo que queramos poner lo vamos a poner en horizontal y en este caso pues lo vamos a poner por ejemplo así en bloque le doy siguiente y le doy finalizar bien entonces aquí ya me ha salido mi informe pero aquí por ejemplo me podría interesar lo siguiente que él me haga una suma de los cargos y vemos que sale los cargos de cada cliente pero yo quiero que me haga una suma por ejemplo una suma un promedio o similar bien entonces yo lo que haría me voy a volver aquí a bueno ya directamente cuando cierro me estoy aquí en el diseño y para hacer eso yo me voy aquí a cargo y encargo me voy a ir a vamos a ver dónde estoy aquí en diseño y totales entonces por ejemplo le digo oye pues quiero que me haga suma o quiero que me haga promedio o máximo o mínimo bueno es lo más usado le digo suma y él ahí ya me hace como otro campo me voy otra vez a diseño perdona a vista informes y entonces ya ven que me ha hecho la suma por clientes entonces eso está muy bien porque así yo sé lo que me ha gastado ese cliente en los diversos pedidos que me ha hecho que yo querría por ejemplo variarlo y decir voy a ver como que me ha hecho por ejemplo bueno vendría otra vez aquí a cargo y le digo y el promedio entonces en este caso cambia el promedio si yo querría tener las dos cosas lo que haría sería repetir este campo de aquí si vuelvo otra vez a vista informes pues en este caso tengo el promedio y así pues podríamos ir viendo lo que lo que es cada cada dato el promedio tendríamos también alguna cosa aquí el máximo el mínimo aquí podríamos hacer una cosa para saber que eso es el promedio que es la suma vamos a dejarle por ejemplo que sea la suma podemos hacerle una etiqueta cogemos aquí esta que es etiqueta la dibujamos por aquí y por ejemplo ponemos ahí total total ahí estaría esto lo podemos bajar un poco para que quede a la misma altura más o menos y ahora iríamos otra vez a la vista informe y entonces ahí también tenemos que nos pone total y esto pasa como con todas las opciones que nosotros tenemos que se va a actualizar si cambia algún dato pues se actualiza automáticamente ya ven que hay según voy pasando él lo va sumando ahí sumaría y sumaría hay sumaría y de esa manera pues yo podría tener ya agrupados por valores numéricos de una manera muy fácil